Es buena la cervecita para el canal desvelado Para el canal desvelado es buena la cervecita Yo prefiero un tequilita que es lo mejor pa' lo hinchado Que es lo mejor pa' lo hinchado y hasta lo panzón se quita Que reque, que reque, que reque, que reque Y ahí le va pa' que lo baile mi compa Beto Martínez Del Meritos tú la bicho a Capri ¿Cuál es el mejor licor? Del vino y el agua ardiente Del vino y el agua ardiente ¿Cuál es el mejor licor? Yo digo que el agua ardiente Porque es emborrachador Emborracha al presidente También al gobernador Que reque, que reque, que reque Que reque Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Me dijo la testaruda No bebas del agua ardiente Vas a morir de una cruda Y amarga será tu suerte Que reque Que reque Que reque Que reque Y hágase un lao compa Juanito Y que siga la polvavera mi gente Échale comenzón Que me pongan una tabla Pa' que se oiga más bonito Cuando taconeo mis botas Bailando este guapanguito Y si traigo algunas penas Taconeándome las quito Que me pongan una tabla Pa' que se oiga más bonito Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando Taconeándole 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 Y no se agüite primazo Y que se oiga más Hice ese tacón Que bonito es este baile Taconeándole se llama Es para toda la raza Que tiene gusto en el alma Taconeándole macizo Ya que andamos de parranda Traiganme otra bien helada Subale al estereo primo Total vamos de pasada Taconeando es muy bonito Ni siento la desvelada Mujer si me estás oyendo Ya date por olvidada Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando Taconeándole 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 Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando Taconeándole 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 Gracias por ver el video